Bienvenido, cuando la noche ya comienza a caer en Viña del Mar, nosotros comenzamos a levantar el calón de esta segunda jornada. A nuestras espaldas, la Quinta Vergara se prepara para vibrar. Con este marco impresionante y con mucha alegría, los invitamos a todos ustedes a incorporarse a este espectáculo y ser protagonistas de todo esto y mucho más en la segunda noche de Viña 91. Bienvenido, cuando la noche ya comienza a caer en Viña del Mar. Canta el mundo en Viña del Mar, bienvenidos al festival. Una fiesta de canciones y emociones en televisión nacional. Canta el mundo en Viña del Mar, bienvenidos al festival. Canta el mundo en Viña del Mar, bienvenidos al festival. Canta el mundo en Viña del Mar, bienvenidos al festival. Canta el mundo en Viña del Mar, bienvenidos al festival. El aplauso para el ballet de televisión nacional de Chile que dirige Hugo Urrutia. De la moda de los años 20 a la moda de los años 90. El ritmo de la música ha cambiado porque ahora estamos en tiempo. Comenzado esta noche con el ballet de televisión nacional que dirige Hugo Urrutia. Y también tenemos la presencia de la orquesta y coro festival dirigido por el maestro Juan Azubá. Y ya estamos nuevamente junto a ustedes para volver con el show internacional en Viña del Mar 1991. Gracias a nuestro ballet, el ballet de televisión nacional que nos acompaña cada noche en este escenario. En música tenemos muchas... Hola, buenas noches, bienvenidos, los quiero mucho. Con el entusiasmo de ustedes, con todo lo que estoy sintiendo esta noche, con el ritmo de estos jóvenes, iniciamos esta tercera noche de festival. Una noche especial donde queremos que nadie se quede sin bailar, o por lo menos sin intentarlo, como yo. ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! ¡Canta el mundo de las niñas del mar, bienvenidos al festival! Nuestro aplauso para el Valerio de Televisión Nacional de Chile que dirige Hugo Urrutia. Saludamos a la gran orquesta del Festival de Niño del Mar y su coro que dirige el maestro Juan... ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el mundo de Niña del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el Mar! ¡Bienvenidos al Festival! ¡Canta el Juvia la cocina del Mar! ¡Bienvenidos al Festival! en vino del mar un abrazo cariñoso para todos y mucho éxito para los artistas que serán titulares en esta quinta noche de festival hola buenas noches gracias por el cariño gracias por el apoyo gracias por compartir con nosotros este penúltimo encuentro que muy especial porque encontremos a los triunfadores de la música chilena el aplauso para nuestro valet el valet de televisión nacional de chile que dirige hugo urrutia el mundo en viña del mar bienvenidos al festival canta el mundo en viña del mar bienvenidos al festival canta el mundo en viña del mar bienvenidos al festival con nuestro valet ya estamos de regreso en la quinta vergara quinta noche en viña del mar para seguir avanzando en el show internacional de esta noche internacional de la canción una noche para compartir con millones y millones de espectadores a través de toda esta parte de américa y para decirles a ustedes bienvenidos a esta gran fiesta canta el mundo en viña del mar esta noche canta el mundo en la ciudad jardín esta noche saludamos a los estados unidos a través de una emisión en directo con el aplauso de todos nosotros desde la quinta vergara para cantar para bailar para conocer los éxitos de hoy y para disfrutar de un show realmente internacional la noche final en viña del mar el aplauso para nuestro valet el valet de televisión nacional de chile que dirige hugo urrutia y ahora con el sonido de nuestro orquístico del festival de viña del mar parece ser un año muy incitante muy insinuante